La comunidad continúa aportando sus videos e imágenes a la sección del lente ciudadano. Estos videos fueron captados el miércoles a las 6 y 30 de la noche en la glorieta de las Cementos Argos, cuando dos motocicletas chocaron de frente. Según testigos, el accidente se presentó cuando uno de los conductores se dirigía en sentido Barichara-San Gil, intentando tomar la carrera séptima. En ese instante, otra motocicleta se dirigía en sentido San Gil-Barichara, generándose el choque en el cruce de caminos. Al lugar del accidente, acudieron unidades del cuerpo y bomberos en San Gil para prestar los primeros auxilios a los lesionados. Al igual, acudió la ambulancia del hospital para transportar a William Cárdenas y a Ciro Arguello hasta la institución médica, en donde fueron diagnosticados con politraumatismos y uno de ellos presentó herida abierta en el pie derecho. El caso fue atendido por la Policía de Tránsito y Transporte en San Gil. El segundo lente ciudadano de hoy nos lo envía un visitante del Parque Natural El Gallineral. Las imágenes evidencian efectivamente que los empresarios que iluminaron el escenario natural con el Bosque Encantado retiraron los plásticos negros que tapaban las figuras en el día, dejando al descubierto los motivos para ser apreciados por los turistas y sanjileños. La denuncia realizada por el Grupo de Vigidas de Patrimonio y los comentarios en Facebook de la comunidad hicieron eco para que el Parque Natural El Gallineral siga reluciendo por su belleza natural, sin tener elementos que distorsionen o dañen la imagen de este símbolo de los sanjileños. También se evidenció la buena intención de los empresarios que acataron las críticas constructivas de los ciudadanos. Agradecemos a la comunidad que nos envía los videos y fotografías a la sección del Lente Ciudadano e invitamos a seguir dando a conocer los puntos positivos y negativos de la ciudad. ¡Gracias!